Y llegaron los saludos del gran Tatín, dímelo Tatín. Aquí estoy con los payamiguitos, el festival de Tatín. Eso es Tatín. Bueno, cuando usted me diga, empezamos a arrancar. 30 segundos en pantalla, comenzamos. Milagro González, de su mamá, Janet Dalmau, a Josie, a Milly, a Guilda González, Tania, Santiago de Bayamón, Soraya Marrero de Toda Baja, Luis Sánchez y Guadquiriz, de Echel, Adam y Falcón, Flora Conde, Dylan Betancourt, Rivera, que se mejore tu mamá, Diana Reyes, de Cagua, Lili y Jonathan, Willy y Leonel, de Cagua, Odaly y Santiago. Cambia, papá. No, que cambien ustedes, que están peleando ahí, caramba. Imagínate tú. No pelees más. Cambia, papá. Tiempo, Tatín. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, que viene el Open Talent Show por el carrocero, Milla. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo ya, muchachos. Comosastate...